Desde Caracas, el mandatario de Venezuela criticó las acciones imperialistas de Estados Unidos y sus aliados europeos en la nación Libia. Hugo Chávez afirmó que el modelo de intervención en ese país no resulta novedoso, ni en Venezuela ni en América Latina. El imperio se volvió loco y anda suelto y es más peligroso que un mono con una hojilla, porque tiene bombas atómicas, cohetes de largo alcance y ahora inventan cualquier cosa y arremeten contra un pequeño país como Libia que tiene 6 millones de habitantes y se han unido los yanquis con sus aliados de Europa. Y están, bueno, será que quieren borrar del mapa a Libia, la OTAN y sus aliados. De manera cínica, pero es un cinismo más grande que el universo, hermano. Porque ahora dicen descaradamente que ellos están defendiendo al pueblo de Libia y resulta que están matando con sus bombas centenares y quién sabe si miles de ciudadanos de Libia inocentes. Es el descaro más grande, el del imperialismo. ¡Gracias! ¡Gracias!